No queremos explicación, no, no, no El ser humano se está acabando, si no hay el vacilón, quédate callado Nadie, nadie te puede gustar, así es, como son las cosas No te vamos a escuchar, está bueno ya Si no hay marihuana buena, o ácido, para vacilar Vente, cállate bro, no te atiendes más Que queremos nosotros, jamás, tú no puedes dar Y no digo nada más, una palabra más Calla, calla, no platiquen más Ay, no platiquen, no platiquen más Calla, calla, no platiquen más Ay, no me vengas con tu sermón, que no sirve para nada Calla, calla, no platiquen más Rosarrita, lo que quiero es guarachar Calla, calla, no platiquen más Ay, no, 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 mamacita, ven a gozar Calla, calla, no platiquen más Ay, la marihuana buena me pone a bailar Calla, calla, no platiquen más La juventud está acabando, van a gozar Calla, calla, no platiquen más Te lo digo, mamacita, ven conmigo a guarachar Calla, calla, no platiquen más Ay, cállate, ay, cállate, mamá Calla, calla, no platiquen más Ay, nadie en el barrio me puede imitar Calla, calla, calla Calla, calla, no platiquen más Calla, calla, no platiquen más Calla, 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 no platiquen más 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 Ay, no te voy a escuchar, está bueno ya Calla, calla, no platiques más Ay, no me vengas con tu sermón, boncón Calla, calla, no platiques más Ay, que ya te mamás, ay, que ya te boncón Calla, calla, no platiques más Ay, lo que quiero es asomar, sacote na' más ¡Oh! A mí te traigo lo mejor Calla, calla, no platiques más 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 Pero qué rico y qué lindo se oye en mi guapachá Cállate, cállate, no practiquen más Hay genicón poniendo me pone a gozar Cállate, cállate, no practiquen más Y jalo dirigiendo no tiene igual Cállate, cállate, no practiquen más Adelante caballero y nunca pa' atrás Adelante caballero y nunca pa' atrás